Allá va a ser nuestra casita Es que me voy ya mismo a planar todo eso Y hacerme mis cultivos Es que ya lo voy a venir, es que ya No he comenzado y ya siento que se me fue de las manos Esta serie Ya me veo en plan construyéndome otra mansión allá arriba Pero es que Para eso estamos Si lo vamos a hacer Vamos por lo menos a dar espectáculo O sea, yo siempre he dicho Que uno para estar en esto Tiene o que ser muy bueno O que dar espectáculo Como nos damos cuenta claramente Que mis habilidades en Minecraft y en ningún otro juego Son muy buenas, pues vamos a intentar Por lo menos dar espectáculo Oh, es que las vistas chicos Es que las vistas De aquí para allá también veo yo De aquí para allá también veo yo Y veo playa desde acá Ostras, chicos Ni tan mal Ni tan mal Aplanaremos, aplanaremos En la montaña Montaña Aplanaremos Aplanaremos Aplanar Aplanar Tampoco me gusta el color He de admitirlo No me gusta el color de esta tierra Como todos saben Soy más fan En plan del color verde Super vivo Pero ya después lo que haré Es cuando me encante un pico con toque de seda Traeré Traeré tierra verde Y comenzaré en plan A convertir todo esto en tierra O sea, en plan verde así ¿Sabes? Verde bonita No este verde amarilloso Que se ve como enfermo Como que no ¿Sabes? Eso como que no No me gusta Pero eso ya De eso ya me preocupo después Es que siento que es un terreno Bastante irregular Aunque Lo otro que podemos hacer Mira, en esta esquina Veo las dos aldeas Y acá para atrás Todo esto cultivo Entonces me puedo hacer una casa flotante En plan acá Como enterrada Sí, sí, sí Mira, mira Lo veo, lo veo Chicos Lo estoy viendo Acá voy a enterrar mi casa Dos alturas necesito Simplemente para que cuando llegue Poder tener unas escaleritas hacia abajo Y al frente Voy a hacer una cosa sola en cristal Lo veo yo mamadísimo Chicos Un consejo Cuando vayan a hacer una casa Siempre Que sea basado en un número impar ¿Por qué? Porque así pueden establecer un centro Si lo hacen en un número par No lo van a poder hacer Entonces Tres, cuatro Acá Uno, dos, tres, cuatro Acá Mira, entonces acá Va mi puerta Y acá Un par de ríos Que caigan al lado de la casa Como Para que la casa Pareciera que estuvieran En la mitad de una cascada Entonces acá Va a ir mi casita Acá va a ir la puerta Toda guapa Y acá unas escaleras hacia abajo En plan como Que sea una casa A doble altura Eso va a quedar Hermosísimo 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 Me parece Me parece que nos ha tocado Un buen mundo Antes nos tocaron Tres mundos de mierda Uno en la mitad del desierto Del desierto Bueno, uno En la mitad del 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 que Del polo norte El otro Entre un montón De montañas Que no veas Y el otro estaba chulo Solo que Excuse me Excuse me Compañero A ver Disculpe usted Disculpe usted Bicho asqueroso No, esta cama no está ocupada Eh Lo siento Chicos Acaban a presenciar una masacre Pero yo no puedo dejar que este usurpador Se meta Se meta a mi cama Así que Ya Gracias Gracias Eh Al parecer Al parecer entró en razón Y ha decidido Ha decidido dejarme dormir Mira Mira Mírame Pequeño Hijo de perra Si te vuelvo a ver acá Eh 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 No te me acerques No te ¿Qué? Que no te me acerques Que si te vuelvo a ver acá Te reviento Máquina Te reviento Así que quítate de acá Necesitamos un Un Eso Por esa puerta Chao Chao Asqueroso Asqueroso Que es que Toca hablarles así Porque Después creen que uno es tonto Y vienen a montársela a uno Y ya Los reviento Con estas Mira con Cosa uno Y cosa dos Los reviento Y esto es lo que quería ver Y estos chicos Estos chicos Sin mayor dificultad Es Grava Madre mía El cemento Madre mía Chicos Se viene La era Del cemento Se viene la era Del cemento En esta serie Ahora ya Casas de arenisca ¿Quién quiere casas de arenisca? Las casas de arenisca Son para plebs Las casas de arenisca Son para plebs Ahora Lo que se Lo que se trae es Una casa de cemento De cemento blanco Para mostrar en plan Que somos puros Somos unas almas puras Somos gente buena A la que le ha pasado Cosas malas Éramos un alma limpia Hasta que minecraft Nos ha Nos ha corrompido Nos ha corrompido Por eso a veces Tenemos como esos 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 Psicópatas Esas etapas Como de asesinar Vamos a sembrar Papa Zanahoria No he encontrado Porque Ay ya Miren ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué haces espiando? ¿Qué haces espiando? Eh, eh, eh Chao de acá Chao de acá Parcelero Estuve viendo yo Como consejos De De cómo Sobrevivir En este modo Y básicamente O sea Todos los consejos Radican en lo mismo Y es como No seas No seas tonto ¿Sabes? O sea Si Si crees que no vas a salir Con vida de un sitio Pues sencillamente No te metas en ese sitio Y ya está O sea No es tan difícil Mira Acá Lo que les digo Acá nos vamos a hacer En plan Unas Esto Es como Un puentecito Un pequeño puente Acá va a estar La entrada de la casa Acá lo que les decía El escalón Entonces acá Lo que vamos a hacernos Es en plan Así Eso Como un Un laguito Dirás Pero hiciste que Haces empezar Con los últimos Sí Pero quiero hacerme El laguito Primero Mira Acá En plan Lo ponemos Acá Y acá Arriba Y esto va a comenzar Esto va a comenzar A escurrir Por ahí Mira Que guapo ¿Sabes? Va a ser como Como una casa Eh Y como Como que atraviesa Una cascada ¿Sabes? Esto Acá Abajo Dirás ¿Por qué abajo Y arriba? No lo sé Considero que Que así Va a quedar mejor Mira ¿Sabes? Como un laguito Y que ese laguito Me permite Bajar y subir Bajar y subir Por ahí A dormir A dormir Mira Se me fue todo el día Terminé de aplanar Un poquito Y no hice mucho más Y me haré después Unas escaleras ¿Sabes? Yo creo que Unas escaleras También pueden llegar A estar bien Pero es que ahora Tenemos grava Es que ya con grava Puedo comenzar a construir Mi casa Chicos En plan Toda guapa Que Que es que la gente La va a ver de lejos Y va a decir Cris ¿En serio? Y si te sacas en la montaña Tú solo Y yo les voy a decir Sí, claro chicos Yo solo Sin ayudita De nadie Oh, mira Que guapo Oh, mira Que guapo Oh, tienen que admitir Que esto Es que chicos Es que chicos Miren Díganme Díganme que esto No es hermoso A ver Sabes que se da La antorcha Y todo Es hermoso Es hermoso Yo debería jugar así ¿No? En plan Sin menús Sin cámara Eh ¿Qué? ¿Qué? ¿Me estás enfrentando? Máquina Máquina ¿Qué? ¿Te estás enfrentando a mí? ¿Quieres que te haga daño? ¿Quieres que te haga daño? ¿Quieres que te muestre el filo de mi espada? No te equivoques Ey No te equivoques No te equivoques Vete acá Chao de acá Chao de acá No te quiero ver Chao Chú Chú Toma Toma Semillas Toma semillas ¿Cómo es que lanzó cosas en este juego? Así Ya Ahora sí Ey Toma Toma semillas No es con esto no Toma 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 Lárgate Asqueroso ¿Dónde te vuelvas a meter? ¿Dónde te vuelvas a meter? Ay amigo Ay Ay amigo Mira Aldeano de mierda Ven para acá Ven para acá No, no, no No te escondes Ah Ahora te escondes en esta casa Aclaro es que tiene dos puertas Ey Cuidado Te tengo Mira, mira, mira Te tengo advertido Te tengo advertido No quiero yo No quiero yo Mira, mírame Mírame Ey Te estoy hablando Te estoy hablando No quiero yo Volver a tener problemas contigo No quiero Ey No te quiero yo No te quiero yo Volver a ver a mi casa No me dejes hablando solo Asqueroso Eso te pasa por dejarnos hablando solo Chicos F en el chat Por ese Por esa asquerosa bestia Que a meterse a mi casa A meterse a mi casa ¿Pueden creer eso? ¿Pueden creer eso? Es que él se lo buscó O sea Yo Yo estaba tranquilo Yo estaba en mi casa En mi casa de alcalde Yo no O sea Yo no era una amenaza para él Y él estaba empeñadísimo En agredirme Él estaba empeñadísimo En colarse en mi casa Y yo tampoco voy a permitir Que la gente me pase así por encima Chicos No, 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 no Le advertí varias veces Le advertí varias veces Ya Me he convertido en un asesino Me he convertido en un asesino Voy a saco No me importa ensuciarme las manos En esta serie Y no dejé ni una Para volver a semblar No me lo estoy creyendo Cociné todas las papas O sea Ya saben lo que pasa Cuando me dejan solo chicos Que me Me hago un 2 de IQ Ay mis papitas Mis papitas Ay Miren Acá en plan En esta estrada Acá vamos a hacer nuestra casa Con un Con un cristal De lado a lado Sabes De lado a lado Todo esto va a ser mi casa Puedo en plan Saben que puedo hacer Como Obviamente quiero que sea cuadrada O sea Quiero que sea simétrica Como la Como la Como mi anterior casa Creo Que voy a bajar Un nivel más Creo que voy a bajar Un nivel Chris deberías estar trabajando De los cultivos Yo sé Pero es que Yo no soy un agricultorio Yo soy un Chicos Yo soy un arquitecto Yo soy un visionario Yo soy un constructor O sea Yo Donde ustedes ven una montaña Donde ustedes Yo veo la oportunidad De hacer arte En esa montaña Yo veo la oportunidad De hacer historia De marcar Que acá Acabó alguien Y no No cualquier persona Acá Acá Es un prodigio De la arquitectura Eso es lo que doy yo En las montañas Es que esto Es una locura Si me caigo Quiero Quiero aclarar Que acá si me caigo Estoy Pero Muertísimo Pero muertísimo Yo creo que esa es una buena distancia En plan Yo la haría un poco No mentira La voy a hacer un poco más acá No sé Como Sabes Como acá Como acá Acá si ya Si me caigo Creo que no estoy muerto Comienzo Comienzo en plan A construir Chicos Va a caer la noche Necesito ya Terminar Necesito construirme Mi cama Necesito subirme En plan Una basecita acá Porque eso de estar subiendo Y estar bajando Bueno Aunque eso de estar subiendo Y estar bajando He de admitir Que me devuelve un poco A la realidad Se me va a necesitar Jugar Skywars con subs ¿No? Sí ¿Saben qué quiero jugar? En plan Pero es que Eso sí No he sabido Cómo hacerlo El que es en plan Como que te dan una palabra Y tú tienes que dibujarla Y al final La gente vota De quién De quién construyó Mejor ¿Sabes? Eso como que siempre Siempre le quedo jugar El Eso se llama ¿Cómo es que se llama eso? El battle No El El build battle Quiero jugar Quiero jugar un build battle Eso es lo que quiero jugar Vamos a dormir ¿Cómo se verá la casa? En plan Allá se va a ver Esto va a quedar muy guapo Chicos Ya se me fue la olla Ya Se me ha vuelto a ir la olla Esto va a quedar Chulísimo Chulísimo Van a ver Y ya después lo que les digo Voy a construir O sea Voy a modificar esa montaña Para que quede verde Cuando Cuando consiga en plan Picos con toque de sea Lo único que tengo que hacer Es en plan Quitar todo O sea Todo lo verde Este verde feo Y poner varios de verde bonito Y ya Que con una Con una pala Con toque de sea Lo hacemos en En un día Lo que pasa es que necesito Necesito la pala obviamente A ver Hay un gatito Mira que mono Eh yo tengo pescado Chicos Tengo pescado para el gato Toma 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 Ey 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 Gato 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 Ven para acá No te mojes Que a ti no te gusta el agua Este pescado está asado No Este pescado Está Está crudo Nada pues al parecer El gato no quería pescado Al parecer el gatito No quería pescadito A ver Entonces se supone que es Uno Dos Tres Y cuatro Uno Dos Tres Espérate Uno Dos Tres Y cuatro Mira si ven Ya Ya Lo estaba haciendo mal Ya lo estaba haciendo mal yo Que si se puede Que van a ver Van a ver Ese verde Acá lo voy a traer Se acordaran de mi Se acordaran de mi Lo mismo me decían Lo mismo me dijeron en la serie Lo mismo me dijeron en la serie anterior Lo mismo me dijeron en la serie anterior Pero cuando a mi se me mete Ey Esto que les quede Que les quede Clarísimo Cuando a mi se me mete algo en la cabeza No hay quien lo saque No hay poder humano Que logre sacar Lo que a mi se me mete en la cabeza Mira Vamos a hacer una prueba Vamos a hacer una prueba En teoría Ustedes dicen que no Yo digo que si O sea Si yo Se supone que cuando yo pongo un cubo Ese cubo se extiende Con el pasto Del color Que tiene al lado Si yo vengo y cojo este Este verde Mira Desde acá lo voy a Desde acá lo voy a extender Y me lo llevo Me lo va a llevar hacia Hacia esa montaña Sabes Pero que no se toque Con el otro verde O sea Lo que tiene que hacer Es que no se toque Con el otro verde Yo creo Que si Que si va a funcionar Lo único que les pido Chicos a ustedes Que se que siempre están ahí Que siempre están apoyando Es que cuando suba Este tipo de contenidos A youtube Lo apoyen Lo apoyen porque Realmente Realmente A veces duele Cuando le metes Mucho trabajo A un video Y no Sabes Y no es por el dinero Porque muchos saben que yo Dinero Dinero de youtube Prácticamente no No saco nada Porque no O sea mis videos A ver chicos Mis videos Eh No llegan No llegan A un número de vistas Deciente Para monetizar Entonces no No hay opción Yo de De estarme forrando En dinero Subiendo Subiendo videos A youtube Lo único que espero Es que a la gente Les guste Y que los apoyen Entonces realmente No es por dinero Si no es porque Quisiera ver el apoyo Chicos ya tenemos Nuestros primeros cultivos Eh Dos de IQ Dos de IQ Y me ha Mira Pero Ni pa Ni pa poner agua Sirvo Ni pa poner agua Sirvo No me lo creo Listo Ahí estamos Cuidame el otro cubo Y con este me quedo yo Chicos Ya tenemos cultivos Habemos cultivos Habemos cultivos Se acuerdan de mi Cuando vean Que eso verde Que estoy construyendo Que no se ni donde Ahí Eso Va a traer en plan Pastico verde Hasta este lado Y saber Super chulo Voy a ir a dormir Y Ah Lo del cemento Dije que iba a ser Lo del cemento Para el cemento Necesito arena Y arena Tengo acá En el borde En el borde Del río Por acá En el borde del río Vi arenita Y te estarás preguntando Tú Chris ¿Cómo vas a hacer Para sacar cemento Si Si para el cemento Se supone que necesitas Polvo de hueso Y yo te diré Claro Pero es que recuerda Que en la serie anterior Yo tenía algo Que se llamaba El composter Que me permitía A mi sacar Polvo de hueso Sin necesidad De matar esqueletos Sino que lo sacaba En plan Con semillas Sabes Como convirtiendo Semillas en abono Entonces Eso mismo Lo voy a hacer Lo voy a hacer ahora Tengo un montón De bloques De grava Que mira Mira tú Ya que en la serie anterior Me costó un montón Conseguirlos Y acá los estoy consiguiendo Como si Como si no hubieran Mañana Entonces Igual la arena También me sirve Para en plan Comenzar a hacer Hacer papel Porque quiero en plan Hacer los libros Para hacer la mesa De encantamientos Desde el momento Uno Quiero comenzar Ahorita Ahora que caigo en cuenta Quiero llevarme las vacas Para comenzar Y la caña de azúcar Para comenzar a hacer Ya mismo Los libros De la librería O sea Creo que En este modo de juego Es importante Como las cosas Que te ponen chetado Hacerlas lo más rápido posible Mesa de pociones Y todo eso Creo que Necesito hacerlo Lo más rápido posible Semillas Tengo 60 semillas Y el composter Lo tengo Por acá Vi yo Que un Un compañero aldeano Lo tenía Mira compañero Te voy a hacer el favor De recogerte el trigo Y tranquilo Yo te siembro Te siembro de una vez Mira Con uno que me dé Me vale Con uno que me dé Con uno que me dé Me vale Listo Bueno Con dos Con dos Que tengo un montón De semillas Que Por semillas Estas semillas Las regalan Y acá en este mundo Si quiero comenzar A hacer las cosas automáticas Chicos Como con las tolvas Y demás También lo digo Para que Para que lo vayan Para que lo vayan Sabiendo Y se vayan preparando Para lo que viene A ver De esto saco Polvo blanco Perfecto Y de este polvo blanco Que ojo No el que están pensando Vamos a hacer Esto tal que así Esto tal que así Y Chicos Sacamos Cemento Y ya el cemento Ah bueno Concreto Cemento Y ya que no el cemento Hacemos concreto Así que estamos Super bien Nada Yo lo voy a ir dejando Por acá Ya hice el cemento Que era lo que quería hacer Ya me hice daño Esto no lo quería hacer Pero ya Ya me hice daño Eh Vamos a comer Porque esos dos corazones Los tengo que recuperar F por F por Las patatas Que Que Madre mía Dos de IQ Lo que me pasó Con esas patatas Eh Dos Acá O sea Acá Para que quede simétrico Acá debería ser el cubito Eh No me molesta Acá Listo Esto es solo para que quede simétrico No pasa nada Eh Que Se me olvidó lo que les estaba diciendo Acá me hago una tira de agua Que me la voy a hacer de una vez Y a la derecha Quiero sembrar otra cosa O sea Quiero poner trigo Al frente de la casa Dirás Tú Chris No es necesario que hagas tiras así Así de largas de agua Yo sé Yo sé Pero es que me parece que se ven bonitas O sea Lo hago realmente más Por decoración Que por cualquier otra cosa Y seguramente tendré que poner Un Por ahí unos dos más en la mitad Hasta que el agua se Se estabilice Ahí estamos Eh Podemos hacer caña de azúcar Podemos sembrar caña de azúcar En En Toda esta arena que Que tenemos Ah no Que yo puedo sembrar Esto era Esto era algo que Mira yo puedo sembrar caña de azúcar Sin necesidad de tener arena al lado Eso Tela con eso Acá en la casa tenemos más Pero ya iremos por más Entonces mira Podemos en plan acá Cañita de azúcar Cultivitos en plan así Todos guapos de trigo Y acá Mi futura nueva casa Y ya Mira Esta parte amplia Para los animales Entonces Vamos a Vamos a organizar un poco el terreno Vamos a organizar el terreno Antes de que vuelva De que vuelva a caer la noche Acá Esta tira Perfecto Dame agua Llenamos acá Dame agua Llenamos acá Eso Me gusta en plan Que se haga Que se haga Agua infinita Aprender a ver Aprender a hacer agua infinita Chicos Para mi fue La locura O sea que Acá como ya tengo agua infinita Esto ya Básicamente No No lo necesita Vamos a casa Que se va a poner de noche Estamos en modo extremo Y no lo queremos palmar tan rápido Van a ver Y van a ver que mi teoría De traer De traer Césped De otro color A este color Funciona Ya les digo yo Ustedes no Ustedes no No confían en mi Pero van a ver Que se va a ver Super bonito Estoy yo empeñadísimo En eso En el momento chicos Mientras cae la noche Vamos a Dejar en plan Pantalla full Vamos a quitar esto Para que vean lo bonito Que es Mira Mira lo bonito Que sale la luna En el fondo Tienen que admitir Que se ve super guapo Y lo bonito Que es la puesta de sol Desde acá Vamos a estar en una casa Donde vamos a tener Unos atardeceres chicos Que van a ser Hermosísimos Nada chicos Con esta luna Con esta luna Me despido Muchas gracias A todas las personas Que estuvieron en el día de hoy Pero sobre todo Ostras Que me sale algo Nada Vamos a dormir Vamos a dormir No quiero palmar No quiero palmar Venga Dormimos No quiero palmar